Muchas gracias por acabar aquí y apoyarnos en esta causa que es de todos. Pan, trabajo, teito e igualdad. Nuevamente primero de mayo, nuevamente aquí, compañeros, en P y en desafío. No nos vencerán, ni nos vencerán. A loita continúa, a esta frase frai pleno sentido ose, porque dadas as circunstancias, para nos clase traballadora resistir e vencer. Voltemos a vista atrás e poderemos comprobar como a situación continúa igual ou peor, gobernados por unha casta corrupta e obedece aos dictados do capital. Continuamos a sufrir en carne propia o extorsión diaria, desposuídos do máis elemental, pan, traballo, teito e dereitos. Vemos estenderse a miseria e a corrupción por todas partes. E non a justicia nos vale, porque aquí, no reino de España, camaradas, non hai justicia. Asistimos con perplexidade a roubo máis descarado e flagrante das élites, familia real, políticos, banqueiros, violando as propias leis que dicen salvar Guadal e non acontece absolutamente nada. Son absolvidos, indultados ou non sabían que facían. Mesmo se persigo o castigo aos servidores públicos, con rando a súa función, moveron acciones legais contra eles, pero que se podía esperar dun estado deseñado para proteger a corrupción e as élites. Este é o país da Europa con máis aforados, onde o idulto é o recurso legal para os corruptos, onde os órganos constitucionais están absolutamente politizados, para que nada se mova e todo permanezca igual, onde se fai un brindio ao sol con unha chamada lei de transparencia e continua sin desenvolverse. Por lo contrario, o sistema legal é absolutamente eficaz e feroz, expulsando as familias dos seus hogares, maltratando insustamente aqueles que deberían defender, encarceando quem participa en protestas pacíficas, reprimindo a disidencia, inventando cargos, protestando e honrando a memoria das figuras da dictadura, e castigando cualquier voz que mesmo en tono humorístico as cuestión. Mentre tanto, os corpos dos nosos abós continúan nas cunetas e non vemos arrastrados a forza a un sistema laboral próximo á esclavitude. Desprovistos dos derechos normais básicos con cifras de desempreo, sobre todo entre somes e mulleres, insustentables e insustentables con salarios de miseria, contratos temporais en condiciones laborais decimonónicas, onde a clase empresarial ten ere como especialidade da casa. As expectativas de mudar o goberno tomáronse ilusionarias e vemos perpetuase en este régimen herideiro, heredado da dictadura. Non nos engañemos, compañeiros, e aquí na rúa tamén onde temos que dar a batalla por a recuperación dos dereitos e liberdades, que nos arrebataron, levando a cabo as transformacións sociais de que tanto precisamos. Eles nos engañaron ainda esta guerra e nunca gañarán, porque continuamos en a brecha. Este 1º de maio facemos un chamamento a todas as persoas, organizacións e colectivos sociais, migrantes, pensionistas, desempregados, estudantes, empresariales, represaliados, mulleres, a toda clase traballadora, unidade a manifestarse con orgullo e confianza no futuro. Exercendo este dereito a protesta que pretende eliminar, demandamos a derogación das dúas últimas reformas laborais, a derogación das leis de Mordaza, amnistía social para todas as persoas presas, encausadas, despedidas dos seus traballos ou multadas por loitare, a renda básica como a garantía de supervivencia, o non rotundo a un pagamento de la debida ilegítima, un servizos públicos con dereitos fundamentais das persoas, dereito e saúde, a educación gratuita e universal, empregos estáveis con condicións e salarios dignos. Viva o primero de maio! Por la justicia social e loito e continua. Pan, traballo, teito e igualdade. Muchas gracias a todos. Pan, traballo, teito e igualdade. Pan, traballo, teito e igualdade. Pan, traballo, teito e igualdade. As trabalhadoras e trabalhadores do Ensino de Galiza ou Estega, saúdo a todos os sectores da classe trabalhadora aquí presentes. Saudamos vos e congratulámonos de estar aquí, sentíndonos en casa e con orgullo de clase. Estamos nunha época dura, camarada. Si é preciso esta unión e esta luita con xunta do povo contra as elites do capital, e non fai falta redondar nos detalles de corrupción, de roubo a povo, de recortes dos direitos fundamentais, de represión, que conhecemos perfeitamente, até porque sofremos nas propias carnes. Porque estas elites, sen ningún reparo ou escrúpulo, levannos á miseria e á condizóns de escravitude para simplemente eles enriquecer en a nosa costa. Esta realidade é no reino de España, nesta república das bananas situadas no sudoeste da Europa Occidental, onde a roubo a iere e a predación máis descarada, deschamado o liberalismo, caminha de mans dadas con a corrupción. Que ninguén se iluda, camaradas. Debemos ser conscientes de quen enfrentamos, de quen é o inimigo. A perspectiva que ten o PP acerca da función protectora do Estado e o respeito e consideración que llevemos a clase trabajadora foron perfeitamente resumidos en sede parlamentar por Andrea Falla, filla de corrupto, naquela famosa frase de que se jodan. Esta é, camaradas, a política social do PP e dos seus satélites. Non satisfeitos ainda con isto, pretende roubar o noso futuro e o futuro aos nosos filhos e filhas, negándolles a posibilidad de acceder a un ensino público de cualidade, universal, laico e gratuito. Pretenden voltar a aquele pasado onde só os filhos dos ricos podían estudar. Eles o que queren, o que necesitan é carne para cañón, mande obra barata para os multinacionais, para as súas empresas, para as empresas dos amigos. Porque un povo sem formación, ignorando os seus direitos e da realidade das cousas, é o que les interesa. Por iso estamos aquí, camaradas, dicendo basta! Viva o primero de maio! Viva a clase traballadora! Pan, trabalho, teto e igualdade! Pan, trabalho, teto e igualdade! Pan, trabalho, teto e igualdade! Bom dia, companheiros e companheiras, o primeiro paso de cambiamos o primeiro paso de cambiamos o recorrido, porque o segundo paso vai a ser o día 27 en Madrid. Dous trenes van a salir de Galiza, os trenes van a salir de Galiza outra vez, os trenes da divindade van se poner en marcha, e o povo galego ten que recorrer a rúas de Madrid o día 27, xunto co resto das xentes das comunidades, das nacionalidades do Estado, para berrar ben alto ali, pan, traballo, teto e igualdade. O mesmo que estamos berrando hoxe aquí, imos a berrar en Galego, en Madrid o día 27. Imos! Compañeros, desde la CGT, un saludo para todos. Salimos hoy a la calle otro primero de maio con una clase trabajadora atrapada en la espiral de desposesión de derechos y libertades a las que nos han traído los distintos gobiernos de la Troika ahora con el pretexto de una crisis estafa de colosales magnitudes. Mientras en España la corrupción política, judicial y empresarial campa a sus anchas y pone de manifiesto el saqueo generalizado de las arcas públicas, la falta de justicia para las personas necesitadas y la connivencia delictiva entre los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial mientras la clase trabajadora se debate, desesperada por no poder desarrollar proyectos de vida dignos y ve aumentar su precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad y vemos como ese mundo idílico del estado del bienestar se desmorona. La cifra de desempleados sigue creciendo con mayoría de empleos temporales, salarios de miseria y condiciones laborables, con heres como salida reaccionaria para seguir aumentando las ganancias de una mafia empresarial, criminal, explotadora, esclavista y fascista, amparada y tutelada por el estado y ayudada por esos llamados agentes sociales, los sindicatos de la casta, comisiones, UGT y otros, tratando de salir a flote con el único afán de volver a traicionar a los trabajadores firmando nuevos pactos sociales o preacuerdos de convenio como el de telemarketing para seguir recortando nuestros salarios y volver a retocar el pacto de Toledo y reducir aún más, si cabe, las miserables pensiones de nuestros mayores. Esta es la guerra que el capital sostiene contra la clase trabajadora. Queremos volver a recuperar nuestros derechos y libertades para llevar a cabo profundas transformaciones sociales y defender lo público, lo común, los servicios públicos esenciales, luz, agua, transporte, sanidad, educación, vivienda. CGT hace un llamamiento a todas las organizaciones sindicales, colectivos, sociales, migrantes, pensionistas, mujeres, estudiantes, parados, desahuciados, amas de casa y represaliados por luchar a toda la clase trabajadora a que se indignen y se echen a la calle hoy, primero de mayo, pero también mañana y todos los días a fin de levantarnos, de ponernos en pie y pedimos la derogación de las reformas laborales de PSOE y PP, la derogación de la ley Mordaza, amnistía social para todos los presos, recursos sociales, renta básica de supervivencia, no al pago de la deuda ilegítima, empleo estable y salarios y condiciones dignas. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Caminemos, compañeros, todos. La lucha está en la calle. El 27, todos a Madrid con las marchas de la dignidad. Todos a Madrid el 27. Salud, compañeros. Desde el sindicato Sagaz, trabajadores de la sanidad pública gallega, sindicato independiente, queremos deciros que estamos súper orgullosos de estar hoy aquí con todos los trabajadores, sean de donde sean, empresa pública, empresa privada y de todos los colectivos. Estamos emprendiendo una lucha con un cambio social importante. La lucha está en la calle. Y la lucha está en que todos los trabajadores, todos, estemos unidos para que nuestros hijos no tengan que marcharse del sitio donde han nacido para poder trabajar. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por la lucha. Y nos vemos el 27 en Madrid. ¡Viva o primero de mayo! ¡Panteito Igualdades! ¡Panteito Igualdades! ¡Panteito Igualdades! Buenos días, compañeras e compañeros. Nun minuto vamos a resolver a intervención. Non vos preocupar para rematar con una esa meaza chuba. O que ten que decir acuta aquí son o compañero Juan no comunicado. Non nos vamos a extender. Si decir neste primero de mayo que aqueles que somos anticapitalistas desde la clave sindical, a clave social, a clave política, a cultural, tenemos que entender la lógica creciente y la dinámica creciente de la unidad. Tenemos que prescindir de retóricas que dividan. Tenemos que profundizar en esta unidad que es la única manera de hacerle frente a este gobierno fantoche, a este gobierno de la corrupción. E digo a este non porque sea mellor cooutro, nin cooutro. Estamos en contra deste sistema porque pensamos que hai alternativa. E alternativa temos que ilbanala as traballadoras e os traballadores en peda igualdade como reza a pancarta noutros parámetros de justicia social. O 27 de maio vamos todas e todos a Madrid. Están os billetes do Trenda Dignidade, como decía o camarada Costoya, xa venda, xa hai por aí tamén chapas para financiar a Biasse. Debemos de ilusionarnos, debemos de participar neste traballo unitario democrático breiro e popular. Adiante, en émonos en Madrid o 27. Viva o 1º de maio! Viva! Bueno, imos a rematar con os dous signos acordados. A ver se funciona. A ver se funciona. Viva! 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 ¡Gracias por ver el video!